Sabemos que lo van a cuidar, sabemos que lo respetan, de hecho quisimos dejar todo tal cual están practicando la disciplina. Con respecto al alojamiento, a los dos, tenemos 60 plazas, dos pabellones en las plantas altas. Debajo de ellos hay un baño totalmente equipado con duchas y este salón, que de hecho es un salón multifuncional, se puede equipar también con buchetas. A propósito, les cuento, la semana que viene recibimos 4 micros de Mendoza, de Godoy Cruz, club amigo de hace muchos años, que se van a lajar en la institución y estamos ofreciendo 240 plazas. Los dormis, el salón Ford Ferrari y la casa de tenis. Así que para nosotros es un orgullo también. Casi dos meses y medio de gestión, es imposible que matemáticamente hagamos esto, junto con el vicepresidente Adrián Naroa. Gracias Adrián por acompañarme. Con lo cual, esto da la pauta de que trabajamos en equipo y en conjunto. Queremos agradecer el liderazgo de Jorge Pinchironi, de Daniel Gerardo, quienes nos dejaron en óptimas condiciones el club y con quienes venimos trabajando hace dos años largo, por lo menos en mi caso. Muchas gracias a ustedes también. Esta obra marca un antes y un después. Creo yo que el concepto del club va cambiando, se va transformando. Hoy un club no es una simple cancha de fútbol ni una simple cancha de bocha. Hoy un club presta servicio a la sociedad, presta servicio a la comunidad. Hoy los chicos necesitan un ámbito de contención también. Los deportistas arrojarse en nuestra institución. Fíjense el ejemplo que les di anteriormente con los chicos de Mendoza. No tienen que ocuparse del arrojamiento, lo tenemos nosotros. De alguna manera ese es el concepto y el paradigma que cambia y lo que significa hoy un club. Quiero agradecer especialmente a los socios que son quienes nos mantienen, quienes nos acompañan. De hecho en épocas de pandemia estuvieron siempre a la par nuestra. Los socios, también agradecer a nuestra mutual. Gracias Juan Carlos, gracias David. Siempre son los primeros teléfonos que suenan. Les agradecemos a ustedes. Queremos agradecer al gobierno de San Carlos Centro. Gracias Juanjo por estar siempre atento a las necesidades. Gracias Robert Pirola por tu aporte. Por siempre estar presente en cada una de nuestras solicitudes. Y quiero agradecer especialmente a quienes estuvieron a cargo de esta obra. No solo a los arquitectos, Manfredi, Úsolo. También a los empleados del club. Nosotros con nuestro equipo de gente, de empleados. Hemos logrado terminar esta obra así como la ven. Así que gracias, lo vi por ahí a Alexis, gracias Fabián, gracias Miguel por formar parte de este equipo. Por hacer esto un sueño, realmente es un sueño. Así que bueno, gracias por estar acá. Gracias por compartir con nosotros. La verdad, un gusto recibir a los abanderados. Es un placer tenerlos acá. Cada uno de ellos tiene su historia en la institución. Y la verdad, como ustedes están emocionados, nosotros también. Gracias. Gracias. Gracias.